Está con nosotros Ángel Ponce de León, Babi Pereira, hola, Karina Jacobses, son vecinos del barrio Golf, bueno, que se han visto perjudicados en este último tiempo por una matanza indiscriminada de perros, con, en principio, carne envenenada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Bueno, los casos pararon. Sí, ahora pararon. No tenemos nuevos. Ha habido un gran despliegue después de la última movida de ustedes, un gran despliegue por parte de policía, justicia, municipio, hasta los bomberos estuvieron por ahí. Bomberos, caballería, policía de caballería, policía científica que estuvieron levantando muestras, se han llevado muestras y esas muestras tuvieron en principio dos destinos, uno es la universidad, o sea, la facultad de veterinaria de acá de Tandil, y otro es la plata. De Tandil tenemos para decir, como, digamos, novedad, se comprueba o ellos afirman que hay, lo que han llevado es carne envenenada. No nos pueden decir qué veneno, pero... Todavía no se puede saber qué veneno era. No tiene la universidad, aparentemente, es la información que a nosotros nos llega, la capacidad para analizar cuál es el veneno. Sospechan por la reacción de los bichos, de los perros, que es lo que puede llegar a ser. Y la plata tiene otros términos, y por qué va la plata, porque el fiscal de turno que agarra el tema, él se tiene que manejar dentro del poder judicial, entonces tiene que ir a un perito judicial. Exactamente. De ese todavía no tenemos información, y, digamos, no jugamos ahí en esa parte legal nosotros. Bueno, pero digamos que el curso de la investigación continúa. Sí, por suerte continúa. La verdad que yo, como damnificada, más que nada preocupada por la salud, como siempre, quería agradecerles específicamente a Julio Cheribetti, a Sánchez Chopa, y a, ¿cómo se llama?, y a Adela Magyora, que los tres me recibieron muy bien, muy atentos, totalmente a disposición, y hemos logrado que por lo menos tengamos cámaras, que antes no teníamos. ¿Pusieron cámaras ahora? Sí, ahora tenemos cámaras, por suerte. Siguen con el tema de caballería, el patrullaje, que eso es muy positivo y nos da cierta tranquilidad. Voy a seguir insistiendo con el tema de la luminaria, que ya se los dije a los tres, que no voy a aflojar hasta que tengamos una buena luminaria. Y, en verdad, igual sigue la incertidumbre y el miedo en el barrio, que eso me gustaría más que lo cuente Cari, porque fue damnificada directa con su perro, mascota de sus hijos, y tiene chicos chiquitos. Sí, que se podría, a ver, de solo pensar, uno se aterra, fue la mascota, pero podría haber sido uno de tus chicos. Sí, porque en realidad nuestro perro nos acompaña desde que tenía 40 días, tenía 13, ahora casi 14, nos llegó a cumplir los 14 años, y él estaba prácticamente todo el tiempo dentro de nuestra casa, porque ya su movilidad era reducida, pero bueno, a veces salía a nuestro patio a hacer sus necesidades. Entonces, ese día, no sé, me había golpeado la puerta a mí, yo lo había sacado, y mi marido cuando sacó el auto para ir a buscar a los nenes al colegio, el perro salió un segundo y cayó con convulsiones. Por su edad tal vez fue más fulminante que otros perros. Desde que salió, digamos, hasta que le agarraron las convulsiones, 5 minutos. O sea, quizás era algo muy potente. Muy potente, con lo cual nosotros ya habíamos tomado precauciones con nuestros hijos, todos los vecinos, porque ya habíamos, todos los, donde yo vivo es la zona caliente, donde más murieron parros. Imagino la desesperación, lávense las manos. No, es que yo corrí, todos corrimos, lo agarramos, justo pasó una vecina con una camioneta, yo lo agarré, obviamente, para contenerlo, porque era como un hijo para nosotros, así que ni pensé en eso. Lo agarré así para contenerlo, fui atrás de la camioneta, llegamos a la veterinaria, la veterinaria me vio que lloraba, que me había tocado la cara, todo, y me dijo, inmediatamente andá, déjame que yo lo atienda, vos andá y lavate, fíjate tu hijo, a ver cómo, también. Claro, la pararon, la pararon. Cuando caíste ahí, tremendo. Es muy peligroso, nos dijo. Claro, vos con el contacto, con el perro envenenado, vos también tenías. Y después estuve con mucha picazón en la cara, y eso, bueno, yo había llorado mucho, no sabía qué atribuirle, en ese momento no se sabía, se sabía que era envenenamiento, pero no se sabía de qué. Tenemos que hacer una pausa. En el próximo paro, yo quiero dejar dos preguntas. Una, la policía científica, ¿qué encontró? ¿Cuánto encontró? ¿Cuánto encontró? Porque, mirá que había pasado días, desde los primeros casos, hasta que la policía científica actuó. Y luego, el tema de los bomberos, ¿cuál fue la función que cumplieron los bomberos ahí, en ese lugar? Bueno, seguimos con los vecinos del barrio Golf. Hablábamos de la policía científica. ¿Encontró algún rastro policía científica, o utilizó lo que ya había recogido, gromatología? Policía científica, hasta donde yo sé, no encontró rastros, sí, encontramos a los vecinos, los llevamos hasta ahí. Se llevaron un polvito blanco. ¿Estaba dónde? Que estaba sobre, digamos, en la vereda de una casa. Ahora, ¿no se lleva el animal para hacer una autopsia? Es que no hay animales disponibles para llevarse, ya a esta altura, cuando vinieron, no hay. Digamos, pero hay dos cosas que me preocupan. Una es que no se podía, en teoría, tocar las muestras, porque si no, después no valen, como vos decías, Cecilia. Pero, por otro lado, vos tenés el vecino que ve la carne envenenada en la vereda y ¿qué hace? Se queda de consigna, de guardia ahí, para que nadie las toque. O sea, las levantan y las tiran. O ven qué hacen. O sea, las tocan, en definitiva, con un plástico, un guante, lo que sea, pero es muy difícil ver carne envenenada. Un plástico y dejarla ahí. Claro, y dejarla ahí. Y la otra, me parece, que es, digamos, hay que agradecer mucho toda esta movida oficial que se ha hecho, que nombrábamos recién, de policía, de bomberos, de bromatología, y toda la parte, digamos, profesional del tema. Lo que sí vemos, a raíz de esta situación que se ha dado, es una falta de coordinación. O sea, los vecinos tuvimos que hacernos cargo de la coordinación. Como vos decías recién, un perro muerto, envenenado, yo estuve de consigna personalmente tres horas y media. Yo también. O sea, junto con Baby y dos personas más. O sea, no podemos estar los vecinos de consigna. No puede venir la policía porque no le corresponde, o, digamos, no sé a quién le corresponde. Quién no le corresponde a alguien. Pero yo como vecino tampoco me corresponde. Pasaron muchos días viendo a ver. El primer vecino que encontró la carne envenenada en su patio, cuando vio ya que sus perros se morían, no sabía qué hacer, llamó a bromatología y le dijo, juntála con una bolsita y llevá a la veterinaria, que es la única entidad que puede investigar esto. No hay un protocolo. Y él dijo, ¿cómo? Yo con mis hijos voy a manipular eso que no sé qué tiene. Se murieron perros. Entonces es como preocupante ver que eso, no hay un protocolo, no hay a un lugar que vos digas, bueno, llamo y esta persona me van a responder. ¿A quién se hace cargo primero? Después todos los organismos, como dice Ángel, nos respondieron a mí. La policía me atendieron de primera todos. El investigador con un policía fue hasta mi casa a levantar más denuncias para facilitarles a los vecinos. Todos respondieron muy bien, pero no hay un lugar central a dónde dirigirse. Pero se dejaron pasar varios días. Hay mucha voluntad, pero no hay un protocolo para saber cómo se actúa en estos casos. Esta vez fueron perros. Si hubiera sido personas, tampoco sabíamos a dónde acudir, a quién acudir. O sea, todos nos mostraron voluntad. Tardamos muchos días para tener las voluntades. Claro, porque Neo ofreció recién el 15. O sea, del 13, después de más de 10 días, se apareció otro, después otro más. O sea, después hubo más coordinación. Yo creo que también los ha desbordado y no tener acceso a saber quién. Y en el fondo era como una pelota que iba, que nadie se podía hacer cargo de nadie. Porque no hay un protocolo, no está preparado para que pase una situación de eso. Esta es la primera vez que ocurre una cosa de esta envergadura. O sea, de esta envergadura. No ha habido otros, pero en este caso que fueron 26. Sí, 27. Sí, 27 más algunos que zafaron. 27 y otros que hubo envenenados que zafaron. Pero el tema es que no están preparados. O sea, Bromatología hizo lo que pudo, pero tampoco le correspondía. Bomberos hizo lo que hizo, pero tampoco le correspondía. Ahora, si todos se murieron de la misma forma, así, fulminante, todos fueron envenenados con el mismo veneno y supuestamente por la misma persona. Es lo que suponemos todos. Es lo que se supone. ¿Hay algún indicio, alguien que diga, bueno, yo vendí, no sé dónde se venden los venenos. En las agroquímicas, o sea, la gente dedicada a fumigación. O sea, en las agroquímicas se vende. El tema está en que tampoco se puede saber, o al menos no tenemos esa novedad. ¿Alguno que haya vendido? No, es que vos eso lo almacenas en determinada cantidad en tu galpón, en el campo, y no sabés si en algún momento entró alguien conocido o no conocido, se llevó un tarrito, porque te llevás un nada. Sí, hay ciertos productos que están prohibidos a la venta. Tenemos que agradecerles. Bueno, esperemos que la cosa haya terminado acá y que aunque sea, sirva esto justamente para que Tandil tenga un protocolo para actuar en estos casos. Gracias a los tres. Muchísimas gracias a ustedes. Vecinos del barrio Wolf, en el tema de los perros envenenados. Tremendo.